Harás una visa gorda si necesitas escapar Involucrarás a los demás y así vivirás un poco más Lamentarás si te atrapan los afectados y ellos serán Y las lágrimas caerán y a tus ojos llenarán Te recuerdo sin olvidar Estas palabras sueltas Que tu cabeza quería sacar Esas palabras que buscabas Esas palabras que buscabas Esas palabras que buscabas Conventiste a quien quisiste Con ellos entre tu vice De sus defectos te diverticé Y el dolor nunca lo viste Asustado por el porvenir Entre las sombras no quería abrir Ya nunca más podrás sentir El dolor nunca más huir De recuerdo sin olvidar Esas palabras sueltas Que tu cabeza quería sacar Esas palabras que buscabas 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!